Mira que se me toca un pescado de eso, la tiro con anzuelo y te encuentro. Miren aquellos de la camisa blanca. Miren, como se come pescado. Miren. ¿Qué lo tienes enredado? ¿Qué va a hacer si ese pescado es muy grande para allá? Está moviendo mucho. Mírala ahí. Mírala aquí, la hembra. Tiene unos mordidos. Sí, pero no le puede hacer nada porque cómo se lo va a comer. Y la hembra va para el otro. Mírala, chiquitica. Mírala, chiquitica. Ya no me jodamos con el pescado. Mírala, chiquitica. Mírala, chiquitica. Mírala, chiquitica. Mírala, chiquitica. Mírala, chiquitica. Mírala, chiquitica.